Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Con honores despidieron los compañeros a Luis Hurtado López, policía vial que murió en el hospital al ser arrastrado por el conductor ebre de una camioneta al que intentó detener. Los elementos de la Corporación de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León acompañaron en el funeral a los familiares del agente de 45 años de edad. Un grupo de mariachis amenizó el emotivo momento del último adiós del hombre que además era esposo, hermano y padre de familia. El cuerpo del policía vial fue velado en una funeraria y luego su féretra lo trasladaron en una carroza hasta el Panteón San Nicolás. En la ceremonia religiosa estuvo presente Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de León, quien externó la iniciativa de endurecer las penas a los conductores. La muerte de Luis se registró durante la madrugada del domingo cuando le hizo el alto a un conductor de una camioneta en el boulevard Juan José Torres Landa y el cruce con la avenida La Merced en la Colonia Los Limones. Luis Fernando, de 24 años de edad, se encontraba en estado de ebriedad cuando le marcaron el alto y fue cuando el policía vial le intentó quitar las llaves, pero el conductor aceleró y lo arrastró por varios metros en el asfalto. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, adelantó que el Ayuntamiento de León prepara una iniciativa para endurecer las penas de los automovilistas que conduzcan en estado de ebriedad, misma que será enviada al Congreso local para su análisis. Esto sucede tras la muerte del policía vial Luis Hurtado. En Guanajuato, el Código Penal establece que son de 1 a 8 años de cárcel si una persona comete un homicidio culposo por manejar en estado de ebriedad. Mientras que hay otros estados de la República donde se han incrementado las penas hasta en 15 años de cárcel. Alejandra Gutiérrez aseguró que no solo se sancionará a quien atropelle o cometa homicidio, sino también a toda persona que maneje en estado etílico. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alácidos juzgadores promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Una tercera queja contra el sistema de agua potable y alcantarillado fue presentada el viernes pasado por familiares de una víctima. Vicente Esqueda Méndez, procurador de los derechos humanos en Guanajuato, informó que esta denuncia va en el mismo sentido que las dos anteriores, es decir, se acusa falta de protocolos en el módulo de desbaste donde murieron cinco trabajadores. Sobre la lentitud y falta de respuesta de la paramunicipal sobre las recomendaciones que hizo la Procuraduría en donde se confirmaron las violaciones laborales, el procurador aseguró que no ha sido una negativa, sino una omisión. En el documento donde Zapal responde, ya envía elementos de prueba sobre las medidas tomadas para la seguridad de los trabajadores, mismas que el organismo de defensa verificará. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.